Muy buenas noches apreciados usuarios, bienvenidos a un vídeo más, al último sorteo del mes de marzo del 2022. Deseamos que abril sea un mes lleno de mucha suerte para todos los que juegan loto. Como siempre dejamos la cruz de la suerte para el día de mañana primero de abril del 2022 y recordándote que si no te has suscrito, suscríbete a nuestro canal para que recibas notificaciones de los vídeos cada vez que los subimos. Mucha suerte y vámonos con los resultados del día de hoy. ¡Gracias!